El ministro del interior Víctor Pérez confirmó este jueves que el gobierno extenderá el estado de excepción constitucional de catástrofe por la pandemia de COVID-19 que termina el 14 de septiembre con el objetivo de evitar un rebrote de contagios especialmente de cara a las fiestas patrias y previo al plebiscito constitucional del 25 de octubre. Tenemos una preocupación por fiestas patrias y como queremos que el plebiscito se haga lo más seguro posible los números nos muestran que en las fiestas patrias hay que tener especial cuidado por lo tanto se va a renovar el estado de excepción para el día 14 hasta el día 24 o 25 de septiembre porque el 25 se inicia todo el proceso de propaganda del plebiscito. Tenemos un proceso democrático que cuidar indicó el secretario estado. Con el objetivo de evitar el aumento en la circulación del coronavirus y motivar que las personas opten por celebrar las fiestas patrias en sus casas, el gobierno anunció que entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre el toque de queda se adelantará y comenzará a las 21 horas. La medida fue anunciada por el ministro de salud Enrique París durante una actividad realizada junto al titular de agricultura Antonio Walker en la vega central este jueves. Se va a adelantar el toque de queda para evitar que tengamos más casos positivos del virus. Hay un programa que va a promover que la gente se quede en casa para evitar contagios dijo París. En la jornada de ayer la subsecretaria de prevención del delito Catherine Martorell dio a conocer parte de las medidas que se están tomando de cara a las celebraciones de fiestas patrias anunciando cordones sanitarios en las principales ciudades del país y recordando que se mantienen las prohibiciones para trasladarse entre regiones. Sin embargo, se autorizarán las reuniones en las casas aunque se aclaró que esto no implica una suspensión de las cuarentenas en las comunas del país que todavía están en confinamiento. Un hombre afroamericano murió por disparos de la policía de Washington DC en Estados Unidos en un nuevo incidente que puede tensar las relaciones raciales en el país de Donald Trump. Las autoridades dijeron que la policía estaba en la parte sureste del país poco después de investigar reportes de hombres armados en un vehículo. Cuando se acercaron al vehículo algunas personas huyeron a pie y un policía abrió fuego dijo el jefe de la policía de la capital estadounidense Peter Newsman en una conferencia de prensa. La persona fue llevada al hospital antes de ser declarada muerta. La víctima fue un joven afro estadounidense declaró a los medios Try and White un concejal local pidiendo la difusión de las imágenes captadas por las cámaras policiales. El caso ocurre después de meses de protestas en todo el país contra el racismo y la brutalidad policial y solo dos días después de que la policía de Los Ángeles matara a tiros a Dijon Kisi, un afro estadounidense de 29 años que iba en su bicicleta cuando oficiales intentaron detenerlo por una supuesta infracción de tránsito. El estado plurinacional de Bolivia informó que el pasado miércoles contabilizaron un nuevo récord diario de personas fallecidas por el COVID-19. El Ministerio de Salud precisó que 102 personas murieron en ese país. Las cifras anteriores de víctimas del SARS-CoV-2 se registraron el 5 29 de agosto con 92 decesos. Los datos oficiales elevan a 5.203 las pérdidas de vidas por el efecto directo del nuevo coronavirus. La cifra de contagios acumulados llega a 117.928 positivos, sumando 661 del miércoles 2 de septiembre. Este mes, el régimen interino de Yanín Áñez determinó menos restricciones de aislamiento social. El medio alemán Dolce Bell informa que expertos advierten del riesgo de un rebrote al flexibilizar las medidas. Estudios muestran que Bolivia es el cuarto respecto a casos positivos y el sexto en la tasa de decesos.